¿Qué más, cracks? ¿Cómo van? Nosotros estamos trabajando aquí en una canción que se supone que debería ser bonita y romántica y declimando a los ayudas. Lo único que a mí me hace feliz, realmente feliz, es saber que Jeperson se vino en bicicleta. Sí, esa es la cara de una persona que no sabe qué hacer con su vida. A ver, mi querido amigo Jeperson, ¿qué opinas de este clima tan bonito del día de hoy? No, pues, eso es lo que dijo el profe. Nos vinimos en bicicleta, hace ejercicio, decía. Es bueno para la salud, decía. Esto pasa cuando uno le hace caso a las pinches aplicaciones del celular. Ay, un saludito a la gente que va a estar seca toda la tarde, no aquí como mi amigo. Chau, gracias. Chau. Chau.